¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya nos hace unos videos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta ¡Y listo el pollo! ¡Ya llegó! ¡Listo el pollo empezó! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡Listo el pollo empezó! Entra Bayron con la pelota, todo le grita Bayron, Bayron Y uno, dos, tres Agarra la pelota y le pregunta a Célec ¿Cómo te va? Bien, estoy pasando una receta de masa de empanadas Me la enseñó una amiga y estoy re ansiosa por probarlas ¿Y vos? Yo estoy feliz porque mi papá me invitó a ver el partido Y me toca preparar algo ¡Qué bueno! ¿Y estuviste pensando algo? Sí ¡Buenas! Entra Maxi Entra Maxi con la bolsa del supermercado Deja la bolsa Sube al escalón Acaricia el peluche Le da un beso Le dice ¡Hola! ¿Cómo te va? Y baila Macarena Se sienta Y pregunta ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Se le está pasando una receta de empanadas Y Bayron empieza el que preparar para el partido del domingo ¡Ah! ¡Pero qué relator, Bayron! ¡Atajate este gol! ¡Hoy hacemos empanadas! ¡Qué golazo! Listo el pollo Hoy hacemos empanadas ¡Hola cocineros! ¡Hola cocineras! ¡Bienvenidos a Listo el pollo! Hoy lo que vamos a hacer son unas ricas empanadas Un golazo de media cancha Lo primero que vamos a hacer es la masa Y como toda masa lleva Harina Y sal ¿Qué más sigue? Sigue manteca y agua tibia Un segundo y listo el pollo Yo mientras voy a batir un huevo Ya tengo la manteca derretida con el agua Yo ya casi tengo el huevo ¡Entonces que comienza el partido! Celeste pone los huevos en la harina Los tira, los tira, los tira, los tira Maxi pone el agua tibia con la manteca Los tira, los tira, los tira Y... Byron revuelve, 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 revuelve Y revuelve, sigue revolviendo Sigue revolviendo Y uno, dos y tres Se la pasa Maxi Maxi sigue revolviendo Y uno, dos y tres Y sigue revolviendo Y se la pasa Celeste Celeste sigue revolviendo Lo revuelve, lo revuelve, lo revuelve Y... Maxi entra y ha hecho un poco más de harina ¡Sí! Se la pasa Maxi Maxi sigue revolviendo Revuelve, revuelve, tira todo Maxi tira toda la harina Maxi, Maxi, Celeste Maxi empieza a amasar, Maxi empieza a amasar, a amasar Y se la pasa Celeste Maxi pide más harina Maxi pide más harina y le damos más harina Sigue amasando Celeste Sigue amasando Celeste Se la pasa Maxi Maxi sigue amasando Maxi sigue amasando Maxi pida la masa La controla, la controla y... Uno, dos, tres y... ¡Gol! Empanadas y fútbol, un clásico. ¿Y si vemos dónde vienen las empanadas? Eso sí que es un golazo. Hace muchos siglos en el lejano oriente, alguien tuvo la genial idea de guardar dentro de la masa del pan otros alimentos. Así, inventó una comida fácil de llevar y muy sabrosa. El nombre del cocinero o de la cocinera se perdió en el tiempo. Pero esta rica comida recorrió África y llegó a España, donde se adaptó a las costumbres del lugar y según el tamaño la llamaron empanada o empanadilla. Las empanadas cruzaron el océano en los barcos españoles y aquí, en América, formaron una gran familia. En Uruguay, Chile y Perú, las hacen con distintas masas y rellenos. En Argentina, la empanada es una costumbre tan popular como el asado. Cada provincia tiene su propia receta con ingredientes variados. Aceitunas, papa, huevo, pasas y arvejas son algunas variaciones. La carne picada o cortada o cuchillo, la gran diferencia. Pero todas las provincias están de acuerdo en una cosa. Rellenas con dulce las empanadas son exquisitas para acompañar el mate de la tarde. Mirá que viajeras resultaron las empanadas, ¿eh? Hay un montón de variedades. Sí, trata como equipo de fútbol. Mi tía una vez hizo empanadas con azúcar. No me gustaron para nada. ¿No te gustaron? Pero esas son las empanadas cordobesas. ¿Vos sabés que es un perro cordobés con un taladro? ¿Está ladrando? Y si rematamos el partido, dale, vamos a ver qué hay en la heladera para el relleno de las empanadas. ¡Malísimo! Lo quedamos con Diel, no hay carne picada. ¡No, la hora, juez! Pero puede haber otras cosas, como zanahorias. ¿Zanahorias? Aceitunas. Aceitunas. Choclo. Salchichas. Choclo, salchichas. Queso. Jamón y queso. Ricota y morrón. Ricota y morrón. Acelga y queso. Acelga y queso. ¿Qué acelga? ¿Todo bien? Chicos, ¿saben qué le dijo un queso a otro queso? ¿Qué? ¡Queso, queso! Bueno, tenemos de todo para hacer los rellenos. ¡Muy buenísimo! ¿Empezamos? Dale. Otro por acá. Otro por acá. Bueno, yo le voy a poner aceitunas. ¿Yo? Salchichas. Salchichas. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Y vos, Maxi, ¿qué las vas a hacer? No sé, no sé. Ya sé. De dulce de leche para el postre. ¡Qué raro! ¿En serio? ¿Qué? ¿Nunca probaron? Son riquísimas. Además, son empanadas originales. Y vos, ¿cuál es la empanada más original que probaste? Me gustan mucho las empanadas. La de jamón y queso, la de carne y la de pollo. La de carne. La de mitad. La de pollo. A mí me gustaría una empanada que sea de pasta. Una súper empanada rellena dulce de leche. Mi mamá hizo una empanada de lenteja y no me gustó. Una vez probé una de jamón y queso y ciruela. Porque me encanta el dulce de leche y me gusta la empanada. Como una empanada de ravioles o de fideos. No me gustó porque tenía un sabor raro. La masa sería igual que la empanada, sin una cosa así de grande. De ravioles sería. Con ravioles de ricota. La de hace así. La metelo. Y la llenaría toda dulce de leche. Mucho. Esta empanada solamente la come mi mamá. Es una empanada muy grande para mí solo. La mejor. Nunca más empanada de lenteja. Nunca más. Bueno, ya está la masa estirada. Genial. A hacer las tapas. A ver. Vamos a pegarlo un poquito así. Ya tenemos una tapa. ¿Puedo hacer una yo también? Sí. Tomá. Voy con la grande. ¿Contamos la masa y hacemos más? Hagamos distintas repulgues, así sabemos cuál es de cada una. Pero yo soy un queso con los repulgues. Tengo la solución, Bayron. ¿Qué es esto? Es un hacedor de repulgues automáticos. Mirá. Poné la masa acá. Estiradita. Relleno. Al medio. ¿Así? Ponéle, ponéle relleno. Ahí. Listo. Mojás los bordes para que se pegue. Ahora. Así. Fuerte. Va a quedar bien. Cortamos los bordes. Y lista la empanada. ¡Esa! ¡Oh, qué repulgues! ¡Eh! ¡Ya están listas, chicos! ¡Empanadas! 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 Y ahora llevar estas empanadas al horno... ¡Y listo el pollo! Se ve riquísima esta masa, ¿eh? Sí. Estas empanadas son un golazo. ¡De media cancha! ¿Probamos? Dale, dale. ¿Vas a comer dulce de leche, Bailo? Sí, dulce de leche. Yo una de las que hice yo. A ver cómo están. Buenísimas. Esta noche el partido va a ser un éxito. Sí. Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta el próximo... ¡Listo el pollo! ¡Chau! Las empanadas las hicimos así. Primero, la masa, que es re fácil. Preparamos harina con una pizca de sal. Le agregamos un poco de agua. La masa, que es un poco de agua. No, no.